¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y os traigo la segunda parte del vídeo que subí ayer. Recordemos que estamos en chatarra, no metralla, como dije ayer. Y como veis la cosa está bastante igualada y seguiré así hasta el final, que por eso he querido subir la partida entera. En el vídeo de ayer hacía un análisis profundo de la M5K y como veis sigo jugando con ella. Merilla reflex, cargadores extendidos y el láser. Os recomiendo que miréis el vídeo de ayer, ya que explico el porqué este árbol es una bestia total en combates a corto alcance. Este vídeo lo voy a dedicar a explicar cómo y dónde será la partida con mis suscriptores. Se jugará este domingo, o sea mañana, a las 7 de la tarde hora española. Y estaré hasta las 9 más o menos, o sea un par de horitas donde jugaremos todos juntos. Entonces, el servidor donde jugaremos me lo ha dejado el señor Zipot y tiene cabida para 40 personas. He intentado pillarme alguno de 64 por si acaso éramos más, pero me ha sido imposible. El link del servidor os lo pondré en la descripción y es posible que cuando le echéis un vistazo os salga que no existe la página, pero eso es porque está caído. Sobre las 7 menos 5 o 7 menos 10 ya estará operativo y no tendrá contraseña, así que podrá entrar todo el mundo. Yo pensaba que con un servidor de 40 personas iba muy sobrado y que incluso no se iba ni a llenar, pero la verdad es que estoy muy ilusionado porque tuvo una aceptación muy buena a la iniciativa. Incluso es posible que se llene. En el caso de que eso pase, como serán dos horas o así, supongo que habrá gente que se salga para ir a cenar o por la razón que sea, entonces pueden haber unas rotaciones de jugadores que sería lo ideal. Obviamente habrán dos equipos, uno que será el mío y he tenido una idea, y el otro será llevado por una persona a la que tenéis mucho aprecio, que es ni más ni menos que el señor Reverde, el que siempre me ayuda a hacer los consejos y demás, que como he dicho antes la he escogido mucho aprecio, parece que lo queréis bastante, así que he decidido hacer que el otro equipo lo lleve él, digamos. Entonces, también pondré un servidor de TeamSpeak 3 a vuestra disposición, que lo tendréis en la descripción, y el canal se llama Soy un Perre o algo así, no lo sé muy bien aún. Entonces, podéis entrar los que queráis, pero sí que puede ser aconsejable que nos separemos dependiendo del equipo en el que estamos, ya que 40 personas en el mismo canal puede ser muy caos. Aún así, si alguien está en el otro equipo y quiere entrarse al otro canal para preguntar algo o lo que sea, por supuesto lo puede hacer, ya que lo más importante es pasárselo bien y echarnos unas risas, ¿no? Entonces, antes de entrar al servidor de TeamSpeak, aseguraros que vuestro micrófono funciona correctamente, o si no queréis hablar, pues no habléis. Pero lo más importante es que fijaros que no haga ruidos raros o molestos, y que el volumen esté acorde dentro de unos valores normales para evitar problemas y disputas en TeamSpeak, que todos sabemos lo molesto que es que nos revienten el tímpano. Bueno, sobre los mapas no lo he pensado mucho, ya iremos viendo sobre la marcha un poco, ya que básicamente eso es lo de menos, ya si jugará algún bazar, un cruce del Sena, un Terán, algún Caspian y demás, haré que sea con tickets normales, en lugar de típicos mapas de con 600 o 1000 tickets, para que se haga algo más a menos, y en cada mapa podemos ir cambiando los equipos, podemos ir rotando un poco, y así pues vamos hablando todos por el TeamSpeak y pues vamos jugando y hablando con todos. Esta es la primera vez que hago algo así, y la verdad que estoy algo nervioso porque no sé cómo va a salir, o si puede salir el típico problema de última hora que te manda la mierda todo. Aún así estoy muy ilusionado por jugar con vosotros. Esto no creo que no hace falta ni decirlo, pero es obvio que mientras estemos jugando evitéis los insultos, tanto por el TeamSpeak y como cuando estéis jugando, ya que lo último que quiero es mal rolle y demás, así que bueno, eso creo que era bastante lógico, pero quiero dejarlo muy claro. Y en el caso de que alguien no pueda venir, que el señor se llene y no pueda jugar, y realmente quisiese hacerlo, no os preocupéis porque la verdad que tengo en mente hacerlo bastante, aunque la siguiente que haga será la plataforma de Xbox, que me la habéis pedido, y entonces iré rotando, iré alterrando una de PC y una de Xbox. Supongo que de momento tengo en mente hacer una partida cada dos semanas o algo así, y si la cosa sale bien, pues ya me animaría a hacer más, hacer partidas improvisadas, un poco más esporádicas, que ya anunciaría por Facebook, Twitter o por el pelotón de Battlelog. Así que bueno, esto era todo lo que quería decir sobre la partida de mañana, espero que salga bien, por favor, es lo único que pido. Bueno, me quedan tres minutos de gameplay aún, que voy a hablar un poco sobre los siguientes vídeos, y me gustaría recibir vuestro feedback, o sea, me gustaría saber vosotros qué opináis y demás. La verdad que últimamente el canal está teniendo muy buena aceptación, y la verdad que os lo agradezco muchísimo. Entonces, empezaré por los fallos que tengo en los vídeos. Creo que a veces hablo demasiado rápido, es algo que siempre me ha pasado, entonces cuando grabo el audio del vídeo, pues ya pienso, Wim, relájate un poco y no hables muy rápido. Mañana, bueno, mañana sí, mañana cuando me escuchéis por el Team Speak y demás, ya veréis que me he metido alguna flipada, y empezaré a hablar súper rápido, es algo que hago siempre. Pero gracias a los vídeos que estoy grabando, la verdad que me estoy controlando bastante últimamente, ya que los primeros que hice, si vais a mis vídeos y veis los primeros, yo los veo y decía, madre mía, qué mal hablaba, ¿no? Y improvisar se me daba fatal, se me daba como el culo. Y bueno, gracias a empezar a subir vídeos y demás, pues se me está dando un poco mejor. Era una tarea que tenía pendiente, no solo en hacer vídeos, sino en mi carácter, algo que quería mejorar de mi parte. Entonces, si vosotros tenéis alguna idea, sugerencia o lo que sea, pues hacedmelo saber. He tenido bastantes mensajes privados, tanto por YouTube como por algún foro que posteo y demás, donde me preguntan, ¿eh? ¿Por qué no haces un vídeo de esto o del otro? Y la verdad que he sacado muchas ideas y muy buenas para poder hacer vídeos y demás. Así que cualquier cosa que podáis pensar, pues hacedmelo saber, ya que siempre me gusta mejorar el contenido que tengo en el canal y demás. Así que me gustaría resolver esta pequeña parte del vídeo para que vosotros en los comentarios, aparte de decirme si vais a venir o no, de a partir de ahí haré un recuento. Que la verdad, si hay como, no sé, 50, 60, 70 personas que me dicen que sí, tendremos un pequeño problema ya que hay seguidores de 40 personas. Pero bueno, os aconsejo también que si os llegáis a aburrir un poco, os empieza a cansar un poco el Battlefield, después de haber jugado, pues, tres cuartos de hora, una hora, pues que en lugar de aguantar la otra hora que queda, pues si veis que el servidor está lleno, pues os podéis salir un rato o lo que sea y dar cabida a otros jugadores que quieran realmente jugar. Pero eso solo quiero que lo hagáis si realmente estáis un poco cansados, o si queréis ver algún partido de fútbol, o si tenéis que ir a cenar o tenéis algún otro compromiso, pues en lugar de retrasarlo, pues si veis que el servidor está lleno, pues lo... Os podéis salir del server y así pues podemos jugar todos, ¿no? Y como nota final me preguntaba que qué os parecen si los vídeos son entretenidos o no, porque yo a veces, ya lo comenté en un vídeo, en un vídeo que hacía live, que yo a veces miro mis vídeos y no los encuentro del todo entretenidos. Yo realmente cuando hago los vídeos me pongo una careta y soy bastante más serio de lo que realmente soy, ya que como sabéis de este canal va dedicado a que aprendáis con él y todo lo demás. Y a veces cuando me los miro digo, a lo mejor son demasiado serios, y a lo mejor a la gente le gustaría que fuesen un poco más entretenidos, que hiciese un poco más el gilipollas, que en verdad es lo que hago siempre, que juego con mis amigos y demás. Así que me gustaría saber vuestra opinión o si os gusta tal y como están. Así que bueno, en los comentarios ya sabéis que me gustaría que me lo dijéis. Ya que cada cierto tiempo haré un vídeo de este tipo, donde en los comentarios o lo que sea me gustaría que me dejaseis vuestra opinión, ya que siempre lo importante es mejorar. Y bueno, ya que os dejo la parte final, donde ganamos el mapa por 20 tickets o algo así, algo muy justo. Así que como siempre gente, muchas gracias por ver el vídeo y espero veros mañana. ¡Hasta luego gente!